Natalia, Natalia, ¿estás bien? Sí. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Te gusta el cine? ¿Qué? ¿El cine? ¿El cine? Sí, sí, me gusta el cine. Es que fíjate que en la Cineteca están pasando un ciclo de cine coreano. Bueno, hay una película que trata de una mujer a la que le va pésimo, pierde a su familia, está tratando de salir adelante y no me estás haciendo caso. Sí. ¿Qué? No, sí, perdón, el cine coreano, ¿no? Cine coreano en la Cineteca. Sí, sí, cine coreano en la Cineteca. Sí. Puedo pasar por ti. ¿No? ¿Hoy? Hoy, sí. ¿Al cine? Perdón, es que me anoté en la guardia de la noche, entonces no va a poder. ¿Ya necesitabas tu dosis de adrenalina? Sí, un poquito. Bueno, ni hablar. Puedo hacerlo. Ok.